¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Bueno, hoy les traigo el desafío de Marshmallow El último, el que te desbloquea el pico Este desafío consiste en hacer el Keep it mellow En tres zonas La primera sería en el oasis de un camionero Que estaría exactamente aquí como les mostré en pantalla Justamente ahí Entonces, tienen que bailar en cualquier zona de esta localización Tienen que bailar con el baile que nos ganamos anteriormente A mí no me cuenta porque ya yo lo había hecho antes Para traérselos de primero Pero por eso no me cuenta Es una heladería La heladería está donde ven en pantalla Por la zona del desierto de la pista de carros Cerca de ahí, aquí justamente donde les marco está La heladería es esta que ven Solamente tienen que bailar Y les va a contar el desafío Pero recuerden que tienen que ser con el baile Keep it mellow Si no, no les va a contar Bailen y listo Y la tercera localización Y creo que más fácil de todas Porque es demasiado obvia Es el lago congelado Que está obviamente en la zona helada Aquí como vemos en pantalla En el antiguo Greasy Grove Pero congelado Simplemente caemos Bailamos con nuestro baile Keep it mellow Y nos va a contar Les recuerdo que No me cuenta Porque ya yo había grabado esto Para traérselos de primero Y lo más rápido posible Así que suscríbete Si te gustó este video Déjame tu like Que veo que mucha gente No se está suscribiendo Y se viene muchísimo contenido En este canal Así que si te gustó este video Suscríbete Déjame tu buen like Y nos veremos en un próximo video Chao